Lo que hacemos básicamente es recuperar, porque sabemos que hay otras localidades del Cordón, que San Justo en su momento también ha hecho un trabajo de concientización, de charlas para poner en la mesa el problema. Lo que nosotros pretendemos con esta emergencia es que todos los órganos correspondientes dentro de la Municipalidad de Recreo, el gobierno de la provincia a través de las áreas que les competen, nos ayuden y nos acompañen en este reclamo que tenemos ante el Gobierno Nacional porque la competencia directa de hacer una ruta nacional es de ellos y hoy no solo nos referimos al estado de la calzada, al estado de baches, falta de señalización, falta de luminarias, sino también al problema que tenemos con el estado de las banquinas que dificultan a los transportes públicos realizar sus tareas diarias. ¿Qué datos han recolectado ustedes de la sinistralidad en ese tramo de la ruta? El dato está actualizado a junio de este año, o sea, el mes pasado y de los últimos 30 meses recuperas 280 siniestros viriales en los 15 kilómetros que tenemos que atraviesan nuestra ciudad y de los cuales 15 de ellos son víctimas fatales. Por tanto, es muy preocupante la situación, muy alarmante, porque esto está correlato de lo que pasa en el resto de la provincia, que la mayor tasa de muerte la tenemos a través de los accidentes de tránsito. ¿El municipio puede hacerse cargo del mantenimiento de la carpeta asfáltica de la Ruta 11? No, no puede hacerse porque no tiene competencias directas y al intervenir en algún tramo, cualquiera fuera de la brecha de la ruta, podría tener una demanda penal, porque podría... Imaginemos la situación, el municipio repara, a través de esa reparación hay un accidente que se comprueba que es producto de esa reparación o esa obra hecha por la municipalidad puede tener consecuencias penales. Lo único que está haciendo el municipio, con las pocas herramientas que tiene, es mejorar las banquinas, que son las que los pasajeros, las que los vecinos, las instituciones, nos reclaman a nosotros los concejales diariamente, porque el colectivo no para o para sobre la ruta y esto genera sin dudas problemas o algunos posibles siniestros.